Fin de semana inestable, donde las temperaturas van a subir ligeramente y los cielos estarán poco nubosos o despejados, aumentando progresivamente de sur a norte con intervalos de nubes altas y medias. No se descarta algún chubasco ocasional a últimas horas del sábado. Temperaturas mínimas seguirán siendo muy frías y no se descartan heladas en la ibérica. Vientos del noreste flojos, tendiendo a variables. Para el inicio de la semana tendremos una notable mejora de las temperaturas.